¡Suscríbete al canal! 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 Los que menciona él son presidentes que han sido elegidos democráticamente también, ¿no? Putín, Maduro. Todos. Así que básicamente me parece que estás como orinando fuera del tarro, Cabac. Aún si hubiera cuestionamientos sobre las últimas elecciones en Nicaragua, sobre el proceso venezolano o lo que fuera, ¿qué estás a poner en sommelier de políticos para defender a Videla y a Pinochet? Cuando podés optar, por ejemplo, por hacer silencio y que nadie hubiera extrañado, nadie hubiera dicho, che, mi día no está completo. Hoy Cabac no tuiteó defendiendo a Videla. Claro. Pero Cabac es uno de los... Eso es un montón. Yo no pensé que iba a escuchar eso ni que iba a hablar en placer, mis disculpas. Es uno de los trolls, yo creo que es uno de los trolls que tiene cara visible, porque viste que muchos de los trolls no los conocemos. Y él es un troll, realmente es un troll, porque está todo el día tuiteando y pegándole al gobierno anterior o pegándole al peronismo y a favor de mi ley. Bueno, en cuestión que esta declaración de Horacio Cabac hizo ruido en Twitter y una persona le contesta lo siguiente. Le dice, no les toque a Videla que se ponen como loquitas, como loquitos, como loquites. Sí. Sí, porque claro, mencionan el tuit de Cabac sin arrobarlo, ¿eh? Sin arrobarlo a Cabac. Captura de pantalla. Le ponen captura de pantalla, no lo menciona esa Videla porque se pone como loquitos Horacio Cabac, a lo que Horacio Cabac busca este tuit y le responde a esta persona. No. Ah, necesita protagonismo. Sí, se googlea, se busca a sí mismo. Ya te vimos, Horacio. Podría haberse cagado en el dictador Perón, dice Cabac. Ah, bien. Así que hoy tenemos una clase de historia por Horacio Cabac también. Podría haberle pegado al dictador Perón también ya que está muerto, pero no. Huevos tiene el que enfrenta al poder, no a los que ya ni siquiera son comida para gusanos. Te regalo un manuscrito, cagón, le dice Horacio Cabac. ¿Ah, y qué dice el manuscrito? Y deja el manuscrito que dice, cagarse en un dictador muerto es de cagón. Nunca en mi vida escuché eso. No, ok. Cagate en un dictador vivo si tenés huevos. Bueno, igual te sigo cagarse y dictador muchas veces juntos y vuelvo a pensar en Videla. Sí, porque claro, justamente unió las dos cosas para terminar su vida. Aparte, en un momento que también hay un discurso negacionista, ¿no? Que Trueno salga y que lo diga en Chile, que lo dijo también en un recital con los fabulosos Cadillacs en México. Sí. Y nada, está buenísimo que la juventud tenga ese discurso, ¿no? ¿Y por qué te molesta tanto lo que haga Trueno? Y cada vez en Pinochet en Chile tampoco es gratuito, ¿eh? Porque es algo que todavía está mucho más aceptado que acá en la Argentina. Sí, incluso hay. Es una discusión que todavía está mucho más en la superficie. Hay muchos políticos que lo reivindican todavía. Y periodista como Cabac. Por eso te digo que la ovación en Niña del Mar no fue poca cosa por todo lo que se vive en Chile, por lo que significa Pinochet para Chile, más allá de que aquí obviamente lo repudiamos, porque, bueno, hemos pasado por situaciones bastante similares. Pero bueno, Horacio Cabac cuando habla de Perón, dice el dictador Perón, yo que recuerdo que ganó tres presidencias democráticamente. Sí. Entonces él añade otro tuit y dice lo siguiente. Horacio, ¿te gusta o no? Perón fue electo en elecciones libres, le contesta una persona. Y él le dice, Google, más revolución de 1943, más Perón, enter. Le dice, como que googleé lo que fue la revolución de 1943. Que yo recuerde, ahí no fue presidente Perón. Veníamos también de la década infame, en la cual no todas las personas podían votar, que muchas personas eran llevadas al registro civil y decían, vos ya votaste, con lo cual no había una cierta libertad, no estaba el voto popular. Pero Perón no fue presidente igual, entre el 43 y el 46. No es tan complicado. Tenemos los presidentes argentinos. No es tan complicado, te quiero mucho, boludo. Tenemos los presidentes argentinos que fueron, bueno, Arturo Rawson, Pedro Ramírez, Edelmiro Farrell, ellos fueron por el golpe del 43. Juan Domingo Perón aparece en el 46 y también en el 52. Sí. Y ese número 3, que se va al costado de Perón, es una referencia de la página oficial de los presidentes de la nación, donde dice, donde aclara por qué tienen ese número. Ese número 3 significa que fueron elegidos democráticamente. Sí, y te voy a agregar algo más, porque no es un detalle menor. Se venía, como vos decís, de un proceso no democrático, donde los últimos presidentes, Rawson, Ramírez, Farrell, no hayan sido votados por la gente. Cuando Perón lo pone en preso, sucede el 17 de octubre del 45. Exacto. Pero si Perón hubiese querido asumir al día siguiente como presidente de la nación por la fuerza de los hechos, hubiera sido llevado en andas y hubiera entrado a la Casa Rosada. Pero Perón decidió esperar, pedirle al gobierno que convoque elecciones, ganar las elecciones en el 46 y luego asumir. Es decir, hubo una decisión política de Perón de ser un presidente democrático y no un dictador. Exacto. Algo que él tenía al alcance de la mano. Él decía, deme el gobierno, y le daban el gobierno. Y él dijo, no, no me den el gobierno, llamen a elecciones libres y vamos a competir en elecciones libres. Sí, totalmente, porque él fue uno de los vicepresidentes de esa etapa. Y reelecto, votado por hombres y mujeres. Exacto, exacto, gracias al interés de la mente de Perón. Yo creo que ni un libro regalándoselo a Kavak, porque no lo va a leer. No, no creo. Yo tengo una teoría de por qué le pasa todo esto a Kavak, pero vos seguí. No, no, no. No, no, no. Fuera de live. Bueno, mirá que hoy yo ya estoy curada de espanto, yo ya hice todos los picks que podía hacer yo ya lo hice la semana pasada. La puedo decir, la puedo decir, la puedo decir. Bueno, pero claro, como el Troll Starter Pack se consta solamente, o no solamente, de criticar a Perón, al peronismo, a todo lo popular, y estar a favor de Milley, Horacio Kavak también celebró el cierre de Telam. No. De esta manera. ¿Es un error cerrar Telam? Pregunta un usuario. Demuestra la incapacidad de combatir a ñoquis y miletantes. Obviamente que este tuit que yo estoy nombrando también es un tuit libertario. Entonces, un libertario se pregunta, ¿es un error cerrar Telam? Es más fácil cerrar algo que hacer que funcione bien. Y Kavak le dice, no, entre otras cosas, porque tenés cerca de 100 barrabrabas, dice, de gente que labura hace años, chicos, ahí, y dice que son 100 barrabrabas como empleados planta permanente. ¿Vos sabés que...? Es que les sobran las palabras, ¿no? Sí, obviamente. Y además, lo que más se decía para defender el cierre de Telam es que era un aguantadero kirchnerista. Sí. ¿Cuántos años tiene Telam? O sea, o el kirchnerismo existe hace 40 años, si nos enteramos ahora, porque era de ñoquis y de la cámpora, siempre, viste, la cámpora tiene que estar metida con la palabra ñoqui para cierto sector. Digo, pero Telam hace más de 40 años que tiene vida, no existía, por lo menos, o sea, creo que arrancaban Cristina y Néstor a militar o eran... Telam la creó Perón, justamente, en el 46. Teledifusora americana. Exacto. Entonces, basta de decir que es un aguantadero kirchnerista, si por ahí hay empleados de empleada de más de 30 años. No, pero no, 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 aparte. García un día que cuente todo lo que se ha hecho por Telam. De hecho, hay un video que, obviamente, ahora no lo vamos a mostrar porque ya no estamos yendo, pero hay un video de Telam en el que muestran cómo fue la asunción de Perón en el 46. Quizás por esas cosas también quieren cerrar Telam, ¿no? Por supuesto. Porque te quieren ocultar parte de la historia y después pasa, como pasó en TN hace pocos días, a Johnny Viale diciendo que, en el 55 Perón de Rocuahilia. Es como que quieren reescribir la historia y borrar toda la evidencia que quedó de lo que vivimos todos los argentinos. Pasa que hay mucha gente viva todavía que vivió esa época, entonces sabe de lo que están hablando y saben que están mintiendo. Y hay archivos institucionales como el de Telam que hacen que permanezca la memoria. Por estas cosas es que Horacio Kavak, haciendo todo el combo, logró un laburito en un canal como este, que se llama La Nación Más. Estamos haciendo el fin de La Nación Más. Venita nuestra nutricionista estrella Fiorella, consigna, decime cuál es tu pecado y te diremos tu penitencia, dice Horacio Kavak. Que, bueno, hace consignas en La Nación Más todos los fines de semana, hace noticieros de fines de semana. El presidente le dio una nota, de hecho. Exacto, claro, exacto. Se llama eso. La pegó Horacio Kavak, bueno, hizo un laburo fino, la verdad que se manejó bien en las redes sociales a favor del presidente actual y pegó un laburito en donde están... Llegar ahí de defendiendo a Videla. Todo donde haya un poco de peronismo, donde haya un poco de conciencia nacional y popular y todo lo pone loco a Kavak. Y eso, porque viste que a veces hay manchas que no se te quitan. Exacto. Que tu apellido termine en K te debe estar volviendo loco, Horacio, y te va a perseguir hasta el final de tus días. ¿Sabes? Un país unido por la radio. El Vista de Radio. 107.3 Nuestra Radio.